El botón, el botón, el botón Mi Navidad eres tú, tú eres mi Navidad Tú eres, es que no veo Tú eres toda mi fortuna De noche buena más linda Poder tenerte en mi mesa Junto a toda mi familia Tú eres el agua bendita No, eso no, eso no es, es el primero Empezamos, empezamos Que me he ido yo también Tú me trajiste esperanza Tú eres toda mi fortuna Vale, Ana Vamos a hacer un pequeño salito de nuevo Con la primera Como los peces que beben Y que vuelven a beber Mi Navidad eres tú Tú eres mi Navidad Contigo vuelvo a sentir Amor y felicidad Muy bien señores, esto está para grabarlo Así que todo el mundo va a entrar a grabar y a dejarlo perfecto Mi Navidad eres tú, tú eres mi Navidad Venga, toma cariño mío Ay, madre mía Es que estoy súper nerviosa Pero tú tranquila, tranquilízate Mira, tú eres la estrella brillante que iluminó mi camino No, quédate con eso Tú eres la estrella brillante que iluminó mi camino Que iban en busca del niño Que iban en busca del niño Niño, niño Niño, niño 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 Tumpa, tumpa Tú eres el agua bendita Que a mí me calma la sed Que a mí me calma la sed Que a mí me calma la sed Pero esto está perfecto Como los peces que beben y que vuelven a beber ¡Oh, eso está perfecto! ¿Ya? ¡Uy, uy! Pero si notas bajo, o sea El tono perfecto Como los peces que beben y que vuelven a beber Al final salió un poquillo de tono Al final me dio yo, sí Es que sé que es difícil, ¿eh? Como los peces que beben Mi Navidad eres tú Tú eres mi Navidad Es que estoy nerviosa, tío ¿Tú quieres creer? Es que esto pone nervioso Más que un culto Estoy temblorosa Sí Navidad eres tú No, 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 no Déjenlo todo a la vez Esto es complicado, vamos Hay que hablar bien, debe de dar Así, para que desmarigar Tony Feliz Navidad Hazle tú lo de la batuta Para que te digan a la vez lo de... Aquí no suena nada Aquí no se escuchaba Aquí no se escucha nada, ¿eh? Yo sí Que me falta el aire y todo, tío ¿Qué pone más nervioso? ¿Es tú un pleno? Estoy triste Noche de paz y de amor Ese amor Poder tenerte en mi mesa Junto a toda mi familia Ese fin ha estado estupendo Mi Navidad eres tú Tú eres mi Navidad Pero... Una pregunta ¿Por qué Víctor no canta? Tú no has cantado Contigo vuelvo a sentir Amor y felicidad Tú tienes que subir Tú tienes que subir Un poquito más alegre Al fin Al fin había cantado bien y todo, ¿eh? Mi Navidad eres tú Tú eres mi Navidad La segunda vez Estupendo, ha salido del carajo Lo primero I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas A happy new year Mi Navidad eres tú Tú eres mi Navidad Mi Navidad eres tú Tú eres mi Navidad Contigo vuelvo a sentir Amor y felicidad Mi Navidad eres tú Tú eres mi Navidad Contigo vuelvo a sentir Amor y felicidad Amor y felicidad Como haya que repetir Mucho más bien El carajo Por chamar Como haya que repetir Mucho más bien Por chamar Lo próximo agua, ¿eh? Mi Navidad eres tú Mi Navidad eres tú Tú eres mi Navidad Contigo vuelvo a sentir Amor y felicidad Mi Navidad eres tú Mi Navidad eres tú Mi Navidad eres tú Mi Navidad Contigo vuelvo a sentir Amor y felicidad Amor y felicidad Mi Navidad eres tú ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!